Olvídate de la vanidad, incluso del rendimiento, pero si eres deportista y aspiras a ser uno bueno, debes fortalecer tu cuerpo. Sea el deporte que hagas, fútbol, básquetbol, voleibol, el que sea, si solo practicas su deporte y no fortaleces, seguro te vas a lesionar. Debes de preparar tu cuerpo para aguantar la exigencia de cada partido o cada competencia. Dale fuerza a tus piernas para que tus rodillas soporten cada salto. Dale fuerza a tus hombros para que aguanten todos los impactos. Fortalece tu abdomen para estabilizar tu cuerpo. Si eres deportista pero solo entrenas dentro de la cancha, será muy difícil que llegues a destacar por encima de los demás. El trabajo fuera del terreno de juego es el que diferencia a los ganadores de los perdedores. Y no hablo del resultado al final de cada partido, sino que los ganadores son los que en cada competencia dejan su 100%. Y los que solo trabajan en cancha no lo están dando. Entrena, fortalece, come bien, descansa, repite. Sé constante y eso te llevará a ser disciplinado. Y la disciplina te llevará a la victoria. Nadie en esta vida es invencible. Todos en algún momento tocaremos el piso. Pero entre más fuerza tengan tus piernas, más rápido podrás levantarte.